Hola, buenas. Estamos con las mangoneadas que estábamos haciendo el fresquito. O ya están hechas acá, están congeladas. Vamos a meter en agua para que se puedan sacar de los vasos. Y es así, para que despegue. Vienen las otras. Están muy poquitas. ¿Para todas las saco? No, ahorita solo están. Y ya venían a Lupe. A ver, ya le mandé el audio. A ver, también. Para que se... También congeladas. No quieren despegar. A ver, trae más agua aquí para que queden a la mitad si quieren. Al rato el vaso va a tener que romper. Miren que le van a meter después para... Para echarle la salsa de... Miren, esto es cuando no se pueda, le vamos a ir a otro, vamos a romper el vaso. O no se puedan comer adentro del vaso. Porque miren, ya está descongelando. Pero tal vez, como están bien congeladas... Miren, ya está descongelada. Tiene que... Tiene que despegar del vaso. Porque si, ¿no? Vamos a comer mangoniaco. Están bien pegadas. Están bien pegadas. Están bien pegadas. Yo creo que es con la plástica del vaso. Un vaso. ¿Cree? Es como que él es rayadito. Es como es liso. El plástico. Oye, que en este queda aquí una gelatina. Usted nos está metiendo pan, pan, pan. Están pensando cosas que nos pasan. ¡Papá! 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 Tiene que salir al fin de tanto. Recomendación. No hacer las envasos. Oye, no. Sí. No hacer las envasos de estos. No hacer las envasos clarito. Este es porque era un deseo. Si no, me va a caer el baby. No, pero imagino que no le sale en el agua. ¿Se tiene que sacar? Pues sí, se tiene que despegar. Ajá. ¿Verdad? Hay que hacer así y hay que quitarle la bolita de arriba. Ajá. Va. Así. Ah, para poderla sacar. Pues sí. Pues sí, como el aguaste con la salsa negra van abajo. Ajá. A ver la tuya así, Cristian. Porque cada quien se la haga la de ella. Le vale la paola a la de ella. No, y entonces ¿en qué le va a dejar el aguaste? De meterla en agua. De abajo. Ajá. No, de ella la está sacando así. Y quiero que te chupe. Te chupe. Que dale para arriba. Está bueno. Qué ricas están. Mami. Mami. Ay, qué hermosa. Mami. Y la paola. Mami, qué hermosa. Rubén. ¿No querés la mogoneada? Tomá, dígale. Vení a romper el vaso. Vení a romper el vaso. O en taza. Hay que meterla y la iguaza adentro en las tazas. ¿No tiene tazitas ahí? ¿O la salsa negra? Que lo prestes en la tazita para echar la salsa negra ahí. Y a sacarla. La transparente mera. Este es transparente. Para meter. Ajá, y echarle las cosas adentro. Eso nos queda de experiencia. Caban con una que me gusta. Estamos aprendiendo a ser mangoniadas. Las tazas así no se pueden hacer las mangoniadas. Lo que tiene que ser transparente. Vaso cabal de. Tienen que ser claritos y estrelladitos para que cuando le hagan así, le gire. Ajá, así tiene que ser. El vaso no llevo puertas. Es que yo nunca había comprado mangoniadas así. Yo las he comido, lo compré. Nunca las he comido. Y nunca me había comprado en estos vasos. ¿Ves? Ah, vay. Váñeme a buscar. Váñeme a buscar. Aquí está, mire, mamá. Échale la iguaste, la sal, la salsa negra, para la de Rubén y la suya. Ahí, pues. Váñeme a buscar ya se va a ir. Váñeme a buscar una, mire. Vamos a ponerle. Mmm. Ya, ya. Así, así era la clave. Ya, a ver. Este, no, primero ponga ahí abajo. Ajá. Ay, qué brisa está. A ver cuánto quiere la esmeralda. ¿Puedo pasar a ver? No, de eso. Y le pone un poquito de sal. Un poquito de sal y para que le agarre el sabor. ¿Para que este es tuyo? Sí, mi amor. Ahí se puede poner una, mire. Vaya esmeralda, va a arreglar la suya a su gusto. ¿Qué le quiere poner más? Quédate, pavote, voy a traer una taza. Qué rico. Crisía, a ver, trae una taza de la de nosotros allá para... Vaya y mames. Ah, pues aquí hay, Crisía. Échale, listo. Te vamos a arreglar la taza. Échale más ahí. Vaya, este esmeralda, arregle la taza y la de Rubén. Con ayuaste, salsa negra, sal, chile, si quieres. Está fregada a tener uña y quieres pelar esto. Yo quiero una. Sí, mi amor, que es el arreglo a tu mamá. Ay, mi mamá. Este bien pegado quedó, verdad, no se pudo despegar. Como no tiene raíz del gasto. Es que no es plástico. Se le es salsa negra. No, es que estoy preparando el niño. Ah, de verdad. Sí. Estas son mongonierre. Mongo, ¿cómo es? Mongoneada. Mangoneada. Mango, no mongo. Ah, mangoneada. Y la de Rayán, rayaneada. Rayaneada. ¿Y la de Jocote? Jocoteada. Jocoteada. Es más rica la de mango. Y la mía, pues. Esta que estamos preparando. Allá está sacando más la de esmeralda. Vaya y meterla, déle la, déme esa. ¿Ves? ¿Ves? Una rongoneada. ¿Vaya, hija? Vaya, pago, esta es la tuya, ve. No le va a poner. Arregle las suyas allí. Échale la igual, esta es la salsa negra. Delio Rubén. Esta es la rulla porque ya la comencé a ocupar. Mira esto. Yo la azúcar. ¿Y salsa le echa? Sí, póngale sal. ¿Póngale sal? Para que le agarre sabor con la salsa negra. De ahí, Paula, la chupas y la vuelves a poner ahí para que te agarres. Vaya, así ve. Chupala. Chupala. Llévale a la Alexandra, mira, Cristian. Así que se ve. Yo la quiero así. Sí, ya a ver. ¿Cómo? Con chile se la va a comer. Con chile la mangoniada. Aquí está la iguaste, salsa negra. Ya, chupé yo. Esta es la milla, ¿sí verdad? ¿Cómo te la puso ahí? Y la derribé. Ve, ve, ve. ¿Cómo te la comes? Un trobradito de vidrio también. Así te la comes. ¿Ya te la para arreglar otro, sí? Ajá. Póngale salsa negra y aquí hay más igual. ¡Mami! No, yo no te quería echar eso. ¿Te la milla, mamá? Mami, mamá, 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 mamá. Traiga otro. ¿Puedo traer un baño? Le voy a mandar a la Alexandra. Ahí prepáres. Mi, porque ya está el rato de estar en el agua, no se despega. No se despega. Ah, ¿por qué me saqué una amiga la Jessy? O esta es la mía. Este ya se saca otra abangoniada, Jessica. ¿Eh? Para arreglarle a la Ivette. ¿Qué tipo de baño? Ah, pero este es para la Alexandra. Ah, ¿y yo qué? Pues a la Nilla. Vos acá otra y no pregunté. Vos acá otra mangoneada. Otra mangoneada. Bien rica, ¿ven? Está en rica. Y en rico huele de lo del mango, ¿verdad? Mira, está bien meludo. Es que como había mango maduro. ¿Este, Patricia, ya vale a la Alexandra? Sí, mangoneada. Vamos, a ver, dime el de esta. Déjamela y pues. Vaya esta para la Ivette. Ahí déjamela, ya la voy a preparar. Tengamela. Aquí déjela, hija. Pero esta limón y chile. Qué rica es esta. Más ácido. ¿Qué le va a poner? Limón y chile. Y sal y algo así. Cuando la gente está nemia, hace eso. Sí, no, vale. Cuando la gente es qué? Está nemia. Ah, ¿qué le va a poner? Esto está para el limón. Limón y le voy a poner chile, ¿sí? Yo así nomás me gusta. Gotitas de chile y salsa negra no le voy a poner. Porque yo compré, porque hay mangoneadas para la Lupita. Ajá. Yo hice para ella. Tuvieron, quiero ver, 11, ¿verdad? ¿Con un vaso? Sí, ¿verdad? Para la Lupita, que para Don Juan, que para Don Tony. Yo eché tres y puestos de la Esmeralda. Tres y un de la Jessica. ¿Cómo está? Seis. Está bien rica. ¿Señorita? Un, dos, tres, siete, siete, ocho, nueve, diez. Cabal once, una caduja para todos. Y traigo siete, ocho plátanos para hacer asados. Pero yo no quiero que me queden quemados como aquel día. ¿Quién? La boca, me pegó en la boca, pues. No se mueve. Están ricas las mangoneadas. No te despacio. Están las mangoneadas. Y miren la bebé. Se ha puesto Ibel para que no le vaya a chotear. Bien ricas, ¿eh? Las mangoneadas con ayahuasca, salsa negra. Ahí está. ¿Qué queremos? Mangoneadas. Bien ricas. Para sacar semillas de mañón.